Una de las primeras palabras que quería dar era de agradecimiento a aquellos y aquellas que durante muchos años en esta ciudad se bloquearon o se dieron con el muro del anterior equipo de gobierno y que gracias a ellos, pues están maquillados de cabo esta tarde necesaria. Como decía, pues hoy queremos dar lugar a la presentación en público del proyecto de localización y de acción de la fosa común del cementerio de San José. Un trabajo que aparte de tener un empuje político tiene una gran labor técnica y por eso me acompaña en este mes hoy, por un lado, a mi otra izquierda, por la patrocinadora de María Histórica, José Luis Gutiérrez de Molina, que ha colaborado en este proyecto que íbamos a presentar. A mi izquierda se encuentran tanto Alba Quintero como Asención López, que son historiadoras y que han colaborado con la Delegación de Memoria Democrática a través de los planes de empleo joven. Una compañera que ha hecho un labor fantástico en comunicación, investigación y que forma parte del proyecto. Y a mi izquierda se encuentra José María Genel, arqueólogo municipal, muchos lo conocéis, un gran portente, una de las grandes bases que tiene este intervento de Cádiz. Así que no quiero dilatarme mucho porque hay mucho que contar por parte de quienes han estado montando el proyecto de localización y de acción. Y les cedo la palabra, para comenzar ya a desgranar esta materia, a José Luis Gutiérrez de Molina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a intervenir brevemente para ponerle en contexto los trabajos que se han hecho directamente sobre la fosa, tanto de documentación de la fosa como actualmente arqueológico de la intervención que se están llevando a cabo. Bueno, se está ahí, Pepe le explicará, José Genel le explicará que se está interviniendo en la fosa Común Norte, que es la fosa que estaba en funcionamiento en julio de 1936 en el cementerio de Cádiz. Y a la cual, a partir del día 21 de julio, van a comenzar a llegar los primeros cadáveres de aquellas personas que habían sido asesinadas durante la resistencia al golpe que tuvo lugar en Cádiz durante el día 18, 19 e incluso el propio 20 de julio de 1936. Estos fueron los primeros cadáveres enterrados en estas fosas que se están interveniendo como víctimas del golpe de Estado. A continuación, van a empezar a enterrarse en esta zona, en esta fosa, las personas que van a comenzar a ser secuestradas por los golpistas y después asesinadas en distintos lugares de la ciudad. Como bien saben ustedes, los alrededores de la Plaza de Toros, el fozo de la Puerta de Tierra, las playas de la Victoria y la parte externa a la Caleta, las propias calles de la ciudad, como la Plaza de España o el Campo del Sur, la entonces Almeida Pablo Iglesias o la Plaza de la Ciudad. Estos van a ir a ser enterrados en esta fosa norte, en esta primera fosa que va a estar en funcionamiento hasta la primavera del 38 y la cual va a haber enterrado aproximadamente en torno a 140, 41, dependiendo, o puedo aumentar el número, si tenemos en cuenta las personas directamente asesinadas en el sentido de un disparo de arma de fuego o que murieron dentro de estas paredes a consecuencia de las condiciones de vida que se tenía en este edificio cuando era cárcel provincial. En la fosa norte, que es la que se está interviniendo en la actualidad, la gran mayoría de las personas enterradas son las personas que murieron bajo el periodo, durante el periodo de lo que se denomina en la historiografía, la matanza fundacional del franquismo. Es decir, aquellas personas las cuales, para justificar sus asesinatos, se utilizaron las aplicaciones de los factos de guerra que los militares golpistas iban proclamando en las ciudades que ocupaban. Estamos hablando del periodo entre 1936 y 1937, de los cuales 120 fueron los que terminaron en la fosa común norte, 116 en 1936 en 1936 y 4 entre enero y marzo de 1937. El resto, hasta llegar a esas 140 personas aproximadamente, van a ser resultado de aquellas personas que ya fueron condenadas por lo que se denomina habitualmente la justicia del terror o la justicia al revés. Es decir, que pasaron por unos, entre comillas, consejos de guerra. A mí siempre me resulta difícil aplicarle las denominaciones habituales de lo que hoy conocemos como tribunales de justicia o las propias graduaciones militares, a quienes en aquel momento no eran sino unas personas que habían ocupado gracias al empleo de la fuerza, al control de la ciudad y aplicaban la ley de la fuerza, no la fuerza de la ley, sino la ley de la fuerza para asesinar a sus opositores y por lo tanto darle, reconocerle el carácter de justicia, pues sería darle un demasiado predicamento a quienes no eran sino asesinos o quienes practicaban los asesinatos. De todas formas, aplicándole el sentido de justicia del terror o de justicia al revés, en la fosa común norte hay 18 personas enterradas, hasta su colmatación en marzo del año 38, 8 en el año 37 y otros 10 en el año 1938. Es decir, que la mayoría de estas personas eran vecinas de Cádiz, incluyendo a las 76 personas que están enterradas sin nombre, que están enterradas como desconocidos y que por la fecha se les supone, solamente se les supone, que son vecinos de Cádiz sin descartar la posibilidad de que fueran vecinos de otras poblaciones cercanas o incluso más lejanas. En cualquier caso, sí están registrados vecinos de distintas localidades de la provincia, como Grazalema, Setenil, Olvera, El Bosque y uno de la localidad de vecindad cordobesa de Cañete-La Real, que por una causa muy concreta terminaron siendo asesinadas aquí en Cádiz. De esas personas solamente conocemos los datos de militancia sindical o política en 36 que se pueden desglosar en 16 a las distintas organizaciones socialistas, sea como PT, PSOE o la juventud socialista, 14 a la CNT o a la FAI, otras tres a izquierdas republicanas, una persona miembro del PC, otra de Unión Republicana y, por último, una única a la que se caracteriza de mazón. De la personalidad de estas personas, pues bueno, siempre resulta bueno y decir que hay tres, a que no se me olviden, que es importante, sobre todo porque son quizás de las más desconocidas y quizás no es tema que cada vez se diga más en público. Hay tres vecinos del Bejer de la Frontera que habían resultado heridos el día 20 de julio durante la ocupación de la población por las tropas enviadas desde Cádiz y que, por la gravedad de sus heridas, habían sido trasladadas al hospital de Mora, de esta ciudad, donde fallecieron y, al no ser reclamados, como sí fueron reclamados otros fallecidos de Bejer en el hospital de Mora, fueron enterrados en la fosa común y ahí están. Tenemos sus nombres y, bueno, no creo que sea difícil terminar localizando a sus familiares en Bejer o en el propio Cádiz o donde fuera. Y, por último, siempre resulta difícil destacar a personalidades o a personas dentro de todas las que fueron asesinadas, pero sí decir que en ellas se encuentran dos concejales en la fosa común de esta ciudad, Ricardo Barberán, perdón, Federico Barberán Díez y Antonio Martínez Jurado. Este segundo, una de las personas, bueno, el primero, una de las personas encontradas, Barberán, en una de las calles de la ciudad y el segundo, una de las personas sobre las que se han vertido más difamaciones y más vilipendios, puesto que fue la persona que leyó por Radio Cádiz, por la emisora de Radio Cádiz, en aquel momento en Puerta Tierra, pasado la venta a Guerrero, pasado el Hotel Playa, el manifiesto que le había pasado al gobernador Zapico llamando a la población a defender al régimen constitucional frente a los golpistas y que dentro de la mitografía golpista pasó como el señor que alentaba a la población de Cádiz a incendiar y a matar y a hacer no sé cuánta barbaridad de paz, ¿no? Este señor, Antonio Martínez Jurado, un oficial de correo y telégrafo, concejal del Ayuntamiento por el Partido Socialista, lo que hizo fue no ya cumplir las órdenes del gobernador civil, sino defender al régimen constitucional, al régimen legítimo en ese momento y como ya digo, si leen la biografía golpista de esta ciudad, pues una persona, incluso hace poco, en una exposición que hubo en la Diputación sobre Radio Cádiz, pues hacía referencia a esos sucesos en los términos que había escrito la literatura golpista, lo cual, que a la altura de los años en los que estamos, pues me parece intolerable, ¿no? También se encuentra un concejal socialista del puerto de Santa María, Antonio Ricardo Blandino, así como otro, que durante otra persona, que durante una semana ocupó la alcaldía de Grazalema, como fue Melchor García Melga. En el caso de la ciudad, por decir alguno, y para no alargarme, citar casos de personas muy conocidas en el mundo político, citical y social de la ciudad, como Bumercindo Caos, Constantino Gutiérrez, Antonio Leal Aguilera, José López Pedrosa o Francisco Rendón San Francisco. Y bueno, yo creo que esto es suficiente para situar las personas que están enterradas, o que deben estar enterradas en el sitio donde ahora le van a quitar la historia. Antes de empezar a hablar un poco, de forma más técnica, pues introducir un poquito con una pequeña reflexión, un poco justificar el por qué estamos aquí. Normalmente en la arqueología los arqueólogos nos estamos acostumbrados a presentar un proyecto, siempre se presenta resultados. Sin embargo, en este caso particular, dentro de lo de investigación arqueológica, creamos muy importante realizar un proyecto de investigación y plantear, tanto a las personas más implicadas, como a los familiares o al resto de ciudadanos, cuál es la peculiaridad que tiene este proyecto, porque es un proyecto muy complejo, es un proyecto bastante y con mucha incertidumbre en los resultados, pero es importante que se sepa qué es lo que se ha hecho antes hasta llegar aquí. Decir también, lo reiteraré y lo reitero muchas veces, que bueno, que los resultados que tengamos pueden ser magníficos, buenos o regulares, pero el hecho de estar aquí sentado ahora mismo, de poder hacer este proyecto, ya se debe considerar como un éxito. Es decir, un sitio como son las fosas comunes del cementerio de San José, con una complicación grande, como tiene tanto técnica como de su evolución, su propia evolución, como forma parte del cementerio, conllevaba a mucha reticencia a la hora de intervenir, de bueno, esto es un fracaso garantizado, etcétera, etcétera. Aparte de que nosotros somos un poquito más optimistas, volver a decir, es decir, el hecho de que estamos haciendo un camino para ver qué no te ha pasado ahí, ver esa verdad a través del estudio arqueológico, ya se puede considerar un éxito. Partiendo de eso, de empezar un poquito hablando, así de, bueno, el cementerio de San José, que todos los conocemos, donde está mi cara a la ciudad de Estránudo, actualmente se derribó hace unos pocos años, creo que se fue en torno a todas las carreteras, y lo que necesitamos prácticamente ahora es un solar donde bajo tierra se encuentran actualmente enterradas en torno a 180.000 personas, es decir, hay más gente en Vuelta del Cádiz que ahora mismo viviendo, es decir, es un cementerio que todos los días le queda un largo camino de extinción. Dentro de todas las intervenciones que se han hecho y de forma muy rápida, ya desde el año 2006 se hicieron las primeras exhumaciones arqueológicas en relación para la localización de representados de la guerra civil. En 2006 se hicieron, para la oficina de Juan Pérez Núñez, conocido como Juan Traba, en 2008 se hicieron tres intervenciones para la oficina de José Pérez Núñez, para la cual se han hecho el análisis de la fuerza, y en el 2016, que ya presentamos en la primera memoria parte de esos resultados, se hizo una intervención a la cual participé, y yo, Román, Román y Juan Manuel Guido, para la organización de una serie de reservados, en la cual se han localizado en torno a unos diez individuos, que son parte de ellos, de todos estos que yo he citado aquí, son los que se van a proceder a llamar a enterrar mañana en el terreno de Chimbardo. Todos los que estamos aquí viendo son lo que se llama popularmente, en el largote del cementerio de Cádiz, media sepultura. Se llamaba media sepultura porque costaba la mitad de una sepultura, no de otra cosa. La media sepultura es como una arqueta hecha de ladillos y de labios tocos, donde aquí se iba poniendo una caja sobre otra. Tiene un registro y es relativamente fácil su localización. Sin embargo, en el cementerio existen las fosas comunes, no la media sepultura. En total, hay dos patios por fosas comunes, el patio 3, y nosotros nos vamos a centrar en el patio 1. Las fosas comunes del patio 1, para que no tengamos grandes piscinas. No es una fosa como nosotros hemos visto en otros sitios de Abro en Boquete, en Cierro y Tapos, sino son como piscinas construidas que se van a enterrar. Otra interacción que se me ha pasado por alto, que además ahora está incluido dentro de lo que es la ley de la nueva ley de los 17 de Nueva York, la ley de la democracia, la sociedad crónica de los secuestros mingues recién ha sido sustraído, que actualmente se siguen ejecutando. Es decir, desde el principio de octubre, que hemos empezado a trabajar, desde el octubre, hasta ahora, hemos hecho una sumación de unos 400 cadáveres ya, que tenemos ya entre dos arqueólogos. Es decir, para que veáis un poco viendo cuál es la dinámica del cementerio, ¿no?, para complificar la red de todas estas intervenciones. Pero ha sido, sobre todo, una base fundamental para el tema de la habitación metodológica dentro de las características particulares del cementerio. El patio 1, que es este, que es el interior de la cuartelada, está dividido por una calle principal y uno que es el sector norte, que es donde estaba la fosa norte, es donde estamos actualmente en el movimiento, y la fosa sur. Actualmente, este es el patio 1, porque todo el cementerio estaba dividido en un patio. Y esto se le conocía en el espacio de la fosa norte como el campito de fútbol, en la época de cuando estaba funcionando todavía el cementerio. Digo lo del campito de fútbol porque es curioso, porque es un cementerio donde no sabemos de por qué la ubicación tomográfica y la localización de esas fosas ha desaparecido. Sí, desapareció un agente que no se acuerda, es una cosa que ha tenido mucha evolución y teníamos muy poca información sobre esas fosas. Sabemos que existen, hay un libro de registro, hay unas personas enterradas allí, pero no sabíamos poco más. Por lo tanto, es un poco arriesgado o aventurado empezar a abrir los pétiles de forma aleatoria, como se puede decir la arqueología, para la empresa de la fosa. Creemos que es necesario meditar, juntar con los técnicos de la arquivística, sacar la poca documentación que existe, sacar el máximo jugo, plantear un proyecto de intervención meditado y explicado sobre todo. Este es el espacio donde actúa la preestación actualidad sin las cuarteladas y donde se supone que está la fosa norte de esta zona y la fosa sur de esta zona. Pero no se va a pensar nada. A partir del primer edificio, primero, es el estudio documental y segundo, una prospección geofísica en la que hay varias postulaciones. Paso un momentito la palabra porque todo lo que es las conclusiones que nosotros, el planteamiento de Alawo y Intervenir está basado un poco en el trabajo que han hecho estas compañeras mías que nos van a resumir un poquito de donde se ha sacado las escasas documentación que existe y a las conclusiones que hemos llegado. Paso otro. A nosotros se nos recibe, una vez se nos contrata en el empleo joven, se nos plantea que nuestro objetivo es encontrar la fosa común del patio o uno del cementerio de San José. Bien, es verdad que tanto mi compañera Alba como yo no solamente habíamos estudiado juntas sino que habíamos trabajado en otros proyectos pero este no se parecía en absoluto a nada de lo que hubiésemos hecho previamente por lo tanto fue un reto el hecho de estar incluidas en este proyecto. Una vez cumplido con el objetivo que se nos planteaba que era encontrar la fosa común lógicamente lo que se planteaba era la recuperación de los cuerpos de los represaliados tanto del agresivo como del régimen que la sucedió. Para todo esto para la consecución de este objetivo se ha procedido y se está procediendo conforme a la ley 2 barra 2017 del 28 de marzo que es la ley de memoria democrática de la religión y que determina no solamente los modos de proceder con respecto a los enterramientos sino también los reconocimientos que deberían tener tanto los represaliados como sus familiares en calidad de víctimas de la ley de la dictadura. Con esta como otras medidas básicamente lo que se pretende es dar a conocer una realidad que todavía está bastante difusa y bastante distorsionada aportándoles voz a todas aquellas personas que de alguna u otra manera se vieron implicadas en este conflicto. En lo que a nosotras nos respetan en el estudio documental los trabajos previos a los trabajos de campo pues la metodología que nosotros utilizamos respondió siempre pues a la propia de una investigación histórica desde el punto de vista archivístico y bibliográfico. De esta manera como ven en la diapositiva nuestra primera medida fue sentar las bases por las que íbamos a conseguir nuestros objetivos y lo necesario era una búsqueda bibliográfica para encontrar documentación tanto general como específica de la temática a tratar como ya les he comentado antes esto no se parecía en absoluto a nada de lo que nosotras habíamos hecho previamente no somos especialistas en el tema y no nos atrevíamos en ningún momento a tocar la documentación las fuentes primarias como son los archivos sin saber perfectamente qué es lo que estábamos buscando. Una vez que supimos efectivamente qué buscar nos dirigimos a consultar los archivos el archivo histórico provincial de Cádiz y el archivo histórico municipal también de Cádiz especialmente aunque también hicimos consultas en otros archivos pero que no nos dieron ninguna documentación relevante. Antes de continuar con las fuentes documentales creo que es necesario decir y agradecer la labor de todo el personal de ambos archivos que siempre colaboró muchísimo con nosotros que nos han ayudado en todos los trabajos se han puesto siempre a nuestra disposición y sabemos además de primera mano que están siempre a disposición de cualquier persona que quiera visitar los archivos. como les decía al ser un cementerio de una localidad los datos que nos aportó el archivo histórico provincial de Cádiz fueron un poco generales aunque consultamos muchísima documentación lo que más cosas nos aportó fue la sección de planos tanto de tipo rústico como de tipo urbano donde pudimos apreciar básicamente los cambios estructurales del cementerio tanto a nivel ciudad como a nivel interno en cuanto a la disposición de sus patios pero no hubo mucho más. Fue diferente lo que encontramos en el archivo histórico municipal donde la sección obras públicas nos aportó los datos sobre la construcción del propio cementerio y la sección cementerio nos aportó todos los datos referentes a la gestión del mismo. Todos estos datos combinados con los que ya conocíamos nos llevaron a vislumbrar un poco la localización aproximada de las fosas comunes del patio 1 del cementerio de San José no estamos hablando de una fosa sino de tres. Además hay que tener en cuenta que los libros de registro de inhumaciones y resumaciones tanto del archivo histórico municipal como de Semagasa nos permitieron localizar una buena cantidad de víctimas de la represión y elaborar con ellos una lista de todas las personas que pudieran estar enterrados en esas fosas. Es importante decir que para llevar a cabo todo este estudio la fecha fue el criterio principal de la nación. De esta manera los diferentes acontecimientos históricos son los que nos guiarían para realizar las cartas documentales que nos marcarían el camino a seguir para estudiar la documentación. Hicimos esto básicamente porque nos encontramos con una cantidad de documentación abrumadora casi para un estudio de esta índole y la explicación es precisamente este criterio es fecha. Cuando tuvimos la primera toma de contacto con la documentación nos dimos cuenta que no podíamos considerar el inicio de la guerra de 1936 como el punto de partida de las investigaciones y que tampoco ni siquiera avanzando en el tiempo y llegando al final de la dictadura íbamos a encontrar los datos que estábamos buscando. Esto se debe a que el punto de partida tenía que ser bastante más tardío el punto de partida tenía que retrotraerse varios siglos en concreto teníamos que llegar a 1787 cuando por real cédula del 3 de abril y condicionado por las medidas higiénico-sanitarias se prohíben los internamientos en las iglesias que es lo que se había hecho hasta el momento y se plantea la construcción de un campo santo a las afueras de la ciudad. Estamos hablando ya del siglo XIX que coincide además con la época de las grandes epidemias de la que Cádiz no se vio exenta ni muchísimo menos viendo diezmar a su población muchísimas veces a la cabeza de todas estas epidemias se encuentra la famosa epidemia de fiebre amarilla que afectó a Cádiz de una manera considerable de hecho varios diputados de las cortes murieron a causa de la epidemia de fiebre amarilla es precisamente por estas epidemias que la construcción de los trabajos del cementerio se aceleran hasta tal punto que la primera fosa común se construye antes de que se hayan aprobado los planos para la construcción del cementerio y es ahí precisamente cuando se inicia nuestra investigación esa es el punto de partida nuestra hipótesis de partida hablo de hipótesis porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una fosa común entonces los datos no nosotros no nos íbamos a encontrar con un plano donde dijera la fosa común está aquí tendríamos que buscarla extraerla de manera colateral de los diferentes documentos bueno pues siguiendo la línea que ha llevado mi compañera la investigación archivística nos lleva al siglo XX en concreto al año 1912 como vemos en pantalla el documento que se custodia en el archivo histórico municipal de Cádiz en la sección cementerio aquí podemos ver un documento donde se certifica la adecuación del terreno disponible a la derecha del patio primero y esto ocurre porque en este momento la fosa que había en el patio 6 estaba en proceso de llenado entonces era necesario y previo unos meses más tarde en el mes de abril de este mismo año se produce la apertura de la fosa común del patio primero que descontaba con unas dimensiones de 17 por 10 por 2,5 metros que como decía antes Pepe eran como unas grandes piscinas aquí vemos exactamente las dimensiones que tenía ya que un expediente del archivo de CEMA BASA nos corroboraba las dimensiones exactas y bueno pensamos que desde este momento estuvo activa se colmata y no se vuelve a abrir hasta el año 1932 en el año 1932 es un momento donde se se vuelve a producir un vaciado de la fosa y se prepara de nuevo para su uso este año es clave para nuestra investigación porque como veis aquí señalado en el documento con la flecha aparece el registro como fosa norte y es la única vez que aparece con esta denominación porque luego vuelve de nuevo retomarse la expresión fosa común esta es una problemática que tenemos luego en años posteriores como se sigue viendo en 1936 en ocasiones aparece como fosa común otras veces como fosa norte y esto lo que nos lleva a pensar que es un problema exclusivamente nominal porque bueno al menos en estos años en esta horquilla del tiempo porque no es un elemento suficiente para que nos haga pensar que existan varias fosas sino todo lo contrario estamos hablando siempre de la misma estamos girando en torno a la misma fosa a la primitiva que ha comentado mi compañera que se origina con la creación del cementerio pasamos al año 37 y aquí se produce un cambio significativo hasta ahora he mencionado la zona norte del patio primero y en este documento pues tenemos la se acuerda la construcción de la nueva fosa común del patio uno sur y os lo leo literalmente si puedo estando verificándose los enterramientos en la última línea de la fosa común que en la actualidad se viene utilizando y que se haya comprendido en los terrenos de la parte norte del patio primero y haciéndose necesario habilitar nuevas fosas se proceda al desalojo de la enclavada en la parte sur del referido patio primero que por su tiempo de ocupación corresponde desalojar como podéis comprobar este texto nos puede llevar a pensar de que se produce un vaciado de la fosa ya existente pero sin embargo los datos del expediente lo que nos nos manifiesta claramente que hay un proyecto constructivo y luego en un documento posterior del año 38 tenemos los comienzos de la obra y que fueron llevadas a cabo por el contratista Arturo Redondo el problema de esta fosa pues viene siendo igual que el de la fosa anterior a veces aparece la denominación como patio 1 fosa y otras veces como patio 1 fosa sur por lo tanto es un tema de denominación esta fosa aparece pensamos que está en activo hasta el año 41 que es cuando tenemos el documento de que se advierte su conmatación y ya pasamos al año 47 donde vemos un dato significativo aportado por este expediente que tenemos la construcción de una nueva fosa común en la zona central del patio 1 y esta cuenta con unas dimensiones de 15 por 10 por 2,5 metros como habéis comprobado he hecho referencia al patio 1 del cementerio y me he centrado en tres partes he hablado de la fosa norte de la fosa sur y de la fosa central bueno la combinación de todos estos datos de los datos hasta ahora aportados nos lleva a concluir primero que tenemos un importante problema con los nombres porque los términos fosa común fosa norte y fosa sur se utilizan indistintamente y de forma intermitente dependiendo por una parte de la persona que tomase nota en ese momento que parece que no es relevante pero si lo es incluso también del propio momento en el que nos situemos pues en función de la apertura o no de las fosas situadas en el mismo patio los nombres van a variar constantemente complicando muchísimo tener una idea clara de la situación de las fosas por otra parte tenemos que tener claro que estamos hablando de una fosa común y de que no existe ningún plano que nos marque el lugar exacto en el que se localizan por lo tanto no tenemos certeza ninguna de cuál es la localización solamente contamos a nivel documental estamos hablando con las dimensiones de las fosas que esas sí las conocemos y que podrían facilitar un poco la labor y por otra parte con la construcción de los rosarios y de las cuarteladas de nichos que hasta donde tenemos entendido no podrían haberse construido sobre el terreno abatido de una fosa común porque impediría la buena alimentación de esas construcciones por otra parte el cotejo del listado de fusilados de la provincia de Cade combinado con los datos relativos a la fosa nos lleva a pensar que los restos que se están buscando se situarían en los estratos superiores de la fosa norte y en los inferiores de la fosa sur pero a este respecto cabe destacar un problema que nos encontramos casi al finalizar la investigación y es que en 1959 se registra una nueva apertura de la fosa norte del patio 1 algo que podría haber implicado el vaciado de los restos y que pues la parte los que se contenían en esta fosa primitiva del sanitario se hubiesen perdido ¿cuál es nuestra esperanza? pues que la construcción que se realiza en 1947 esta fosa central que Alba ya les ha comentado se haya tomado como fosa norte en ese momento es decir que sigamos teniendo un problema de nombres y no un problema de vaciar así que bueno nos quedamos con esa esperanza hasta que lo lo resuelvan los arqueólogos y finalmente decirles que la información documental no es suficiente hemos consultado muchísimos documentos y no nos dan no nos dan certezas por lo tanto pensamos que es muy necesario recurrir a la historia oral es muy necesario recurrir al testimonio de personas que hayan conocido esas fosas en cualquier momento algo que recuerden algo que puedan aportar porque si es cierto que nos facilitaría muchísimo la labor para encontrar a estas personas que bueno que ya merecen tener un lugar digno de descanso muchísimas gracias bueno volviendo yo a retomar un poco el tema cualquier intervención arqueológica ojalá pudiéramos hacer así destapar y decir bueno hasta sacamos toda la tierra y vemos lo que hay es prácticamente imposible por lo tanto si un arqueólogo plantea siempre parte de una de una hipótesis es decir una intervención es una investigación como decimos hipotética deductiva entonces a partir de los datos que ella nos aporta decimos bueno vamos a aceptarlo vamos a trabajar sobre ello es nuestra hipótesis y es el punto de partida que tenemos que ver si es real o no es real entonces haciendo un pequeño resumen tenemos dos fosas comunes una posible central que no no se supone que estando represaliado en la fosa común norte hay 143 represaliados enhumados se supone que está delincada por paredes de fábrica 17 de ancho como han dicho 10 metros 17 de largo 10 de ancho y un torno a unos 2 metros y medio de profundidad y ahí parece que en desalusionar desde 1912 y se colmata porque si hay datos de ello en torno en el principio del verano de 1938 en la fosa común sur hay 37 represaliados enhumados con unas dimensiones que desconocemos será una cosa más o menos aproximada y empieza a verse el primer enterramiento que se hace allí es el 8 de junio de 1938 hasta verano de 1941 una cosa hay que tener muy clara es decir las fosas comunes que conocemos en otros sitios son exclusivas para represaliadas es decir la abres desafortunadamente entierras tapa y se olvida y si construye encima no esta no esta es una fosa que podemos decir que ha tenido que sigue haber seguido teniendo vida es decir nos encontramos un problema de que dentro de esas fosas no solo es represaliado sino hay fallecimientos de todo tipo para que hagáis una idea es decir un pequeño esquema la fosa común norte no en toda la fosa sino para nosotros poder sacar los represaliados de la fosa norte junto a estos represaliados tenemos que sacar 325 adultos que no son represaliados 126 páginos 149 efectos 24 miembros amputados en torno de unos 765 individuos solo de los niveles arqueológicos que están cerca de esos represaliados después abajo hay muchos más en la fosa común sur lo mismo en un total como voy a predecir no es un total de unos 1617 individuos estamos hablando por eso es importante explicar el proyecto de que nos encontramos en una en un trabajo faraónico posible factible pero que hay pero que no es tan sencillo como yo abro descubro y vuelvo a tapar lo bueno y lo malo vamos a explicar es decir desde 1912 como si veis este pequeño esquema se entierran todos se va colmatando y los represaliados llegan a lo que es la parte superior de la fosa ¿qué quiere decir? por eso estamos ahora centrándonos más en la fosa norte es más probable que los primeros que encontremos en esa fosa sean represaliados los grupos de represaliados y en un conjunto de 141 en diferentes fases que hay muchas probabilidades de identificación en el caso de la fosa sur es todo lo contrario para poder llegar a los represaliados tenemos que llegar hasta junio de 1928 desde 1942 que están arriba hasta junio de 1978 está hablando porque de la posguerra con muchísima muerte con muchos fallecimientos por tanto es una fosa que corta en el tiempo pero con muchos entonces aparentemente decimos ventaja fosa norte pero podemos pensar otra cosa que nos podemos encontrar con una sorpresa cualquier alteración que haya podido tener la fosa ha podido deteriorar los restos óseos de estos represaliados ese es el riesgo que corremos sin embargo en el caso de la fosa sur podría ser al revés es decir si han arrasado superficialmente si ha habido un movimiento superficial los represaliados se encuentran al fondo que un poco que esta es la realidad es decir que no hay que ser muy prudente hay que tener mucha esperanza de que esto no suceda puede suceder de forma parcial no tiene que ser al cien por cien pero es una realidad muy normal de este tipo de fosas de este tipo de fenómeno aquí veis la famosa conocida fosa de Puerto Real lo que quiere decir la diferencia una fosa común normal lógica de represaliado es abre el boquete esto es una represaliada lo meten en bolquete cae en Cádiz hay una peculiaridad muy curiosa que a mi me gustaría que alguien me lo explicara pero nunca lo he conocido porque en el cementerio de Cádiz no se ha documentado ningún adulto que no esté enterrado en Cádiz todos están en Cádiz no echan los cadáveres todos se van en Cádiz es más hasta los miembros amputados las tiendas y los brazos amputados en su 80% están enterrados en sus cajitas por un motivo que desconocemos hay esa tradición quizás porque sea por cuestión de sanidad no lo sabemos no lo sabemos porque el carpintero tenía algún chanchullo no lo sabemos pero todo 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 está en cajas de ventajas y probos todo hay una ventaja la ventaja que tiene es que la caja aunque no es un bloque desplindado hace un poco de amortiguación de esos restos óseos si esa cosa común no se hubiera enterrado en cajas y no hubieran ido echando los cadáveres los movimientos que se producen en las fosas porque las fosas están vivas se producen movimientos ya no explicaré el porqué hubieran provocado que todos los huesos estuvieran mezclados y hubiera sido imposible la localización de índices de represaliados al estar inhumado en féretro facilita lo que es la localización de ubicación y individualización de cada resto que es lo que tenemos que hacer indudablemente encontrar para localizar un represaliado es encontrar conjuntos de individuos que han tenido indicios de violencia indicios de violencia suele ser el pelo de gracia en estos casos por ejemplo para que veáis estos son casos de la fosa de Puerto Real y de una de las fosas de una de las medias y futuras de Cádiz donde esto ya es un poco de libro la bala que ha penetrado en el impacto el agujero de salidas que son muy característicos que solo coge al antropólogo forense que trabajamos como antropólogo forense que en verdad hace esa parte de esa investigación y dice esta persona tiene indicios de violencia por impacto de bala o por ejemplo en este caso un disparo en lo que es un brazo que se hace una fractura con minuta que se llama una fractura con la carne en viva que hace que reviente el hueso que tiene una forma de romperse distinta a si el hueso se ha roto ya cuando el cuerpo se ha descompuesto y se ha partido es decir existen indicios muy claros donde nosotros podemos identificar perfectamente si ha sido muerto de forma violenta también tenemos que tener en cuenta porque uno dirá bueno y si es que es un fusilamiento por otra causa o si es una persona desasucitada es que también se enterraron días en conjunto es decir que no vamos a encontrar uno con un tiro dado sino que vamos a encontrar conjuntos juntos que se enterraron juntos incluso días completos donde había un grupo de 10-15 que fueron fusilados la otra cosa que también tiene su pro y su contra es el movimiento que he dicho de la fosa las cajas tienen torno a 80 centímetros de altura 50-80 cuando la caja se pudre la madera de pino se pudre se hunde si eso va una encima de otra la otra se hunde la otra se hunde la otra se hunde y la fosa lo que se va produciendo es un hundimiento general lo que se posee incluso cabones que normalmente el enterrador lo que hace lo llena de tierra si es una cosa urgente o pone otro calabro desventaja que si los movimientos son muy bruscos pueden mezclar un poco los huesos ventajas es que como en este caso que fue una cosa de una media secultura del tema de los bebés robados el hundimiento que se produce es tan grande la tierra que se le echa es tan grande perdón me voy a atrapasar que si ha habido un movimiento por encima no ha llegado a afectar a los restos óseos es decir el hundimiento tiene su parte negativa pero también su parte positiva es decir que se ha salvado de posibles movimientos superficiales planteado esto con otra de las intervenciones que hacemos que es el georradar el georradar lo digo porque últimamente está muy de moda como arqueólogo y con cierta experiencia en este tipo de georradar el georradar no es una paráfona esto no es lo de Steve Spielberg que hacían y salía del fósil del dinosaurio en una pantalla no el georradar es que tu mandas una onda da un rebote y de eso ese rebote se interpreta da una serie de información que en nuestro caso es bastante complejo también porque el georradar tiene cuando las arenas son muy la humedad y son muy saladas esas ondas tienen un rebote muy fuerte y da problemas muchas veces en las zonas de arena entonces se hizo un planteamiento de georrada os pongo aquí una cosa que parece así muy guay pero que no lo vamos a enterar de nada pero aquí ya fijaros como se van viendo las medias sepulturas que están enterradas y entonces la Universidad Autónoma de Compitense de Madrid que es la que hace la intervención nos propone la posibilidad según su interpretación de que aquí en esta zona de aquí que veis aquí anaranjada en el patio norte y en el patio sur es donde posiblemente hay más posibilidad de concentración de cadáver ¿qué es lo que pasa? si estamos en un campo con un beso de cadáver el georradar así aquí están los cadáveres pero es que si estamos en un sitio donde alrededor de la fosa también se han ido enterrando es muy difícil de diferenciar pero es donde parece que hay mayor concentración tenemos ya los datos históricos tenemos georradar y actualmente estamos interveniendo en una fase digamos superficial y de sondeo hemos planteado una serie de sondeos para limitar el patio y una trinchera una gran trinchera para la localización de esa fosa es decir estamos ahora mismo abriendo la tapadera prácticamente no podemos dar muchos más resultados pero creo que es importante que veáis lo que no podemos encontrar esta es una foto aérea de esa trinchera hemos encontrado un nivel de los años 60 porque creemos que el desmonte ese que se haga en el año 59 es que se rebaja esa zona para colocar sobre todo cajitas de recién nacidos y tenemos la esperanza que debajo de eso ya encontremos una información más fehaciente y de más de más para la intervención disponemos de un equipo de arqueólogos de Fátima Barreiro de San Diego de Arrozca y Francisco que hizo conocidos sobre el calle con dos operarios Carlos Jesús Navarro Patricio González y un antropólogo que está pendiente de incorporarse en el momento que parezca un indicio de violencia que es Juan Manuel dijo Mauri que esperemos antes yo bromeaba porque es que el año pasado no ha llovido nada y cada vez que los arqueólogos del cementerio y tenemos el cementerio diluvia dejarse de sacar pasos y que a que haya una sequía nos tiene que sacar que seguro que diluvia a ver si deja de llover porque el que viene muy bien el agua a nosotros sinceramente nos compromete mucho este trabajo y ya paso la palabra a Martín y dejar aquí un poco pues todos los nombres de todos estos doscientos y pico represaliados más los doscientos y siete desconocidos que se supone que están enterrados en esas dos cosas Bueno habréis comprobado por la posición que han hecho que permitidme que ser concejal de memoria democrática en esta ciudad con este equipo es muy sencillo es solamente dejarles trabajar darle renda suelta y son capaces de montar una intervención que como han explicado es inaudita en la ciudad por la complejidad que recibe en este caso haber hecho la labor de documentación de investigación y de propuestas de intervención de localización de integración y por tanto para sentirse orgullosos no solamente como concejal sino que la ciudad entera se sienta orgullosa de que tiene equipo de profesionales trabajando para dar lugar a la verdad a la justicia a la reparación no tan necesaria y en este caso los vecinos y vecinas de la ciudad de resto de la provincia y otros puntos del estado que yacen todavía de forma tan indigna en esta fase común puedan tener lugar en el entrenamiento digno como se merece antes de dar lugar a un turno de palabra para que todos puedan participar preguntar e intervenir según este email me gustaría solamente resaltar dos cuestiones la primera que el proyecto completo se encuentra en la web municipal de transparencia punto cadiz punto es barra memoria guión democrática en el proyecto acceder al proyecto completo a todos los nombres de las víctimas que pretendemos localizar y que sería oportuno que también familiares que estéis presentes o no que a través de otros medios puedan ponerse en contacto con la delegación de memoria democrática al fondo de la sala se encuentra José María Villacorta técnico de la delegación de memoria democrática y por tanto os pediría que si algún familiar se encuentra en la sala que me consta que es así pues le diera su contacto para que podamos mantener un cauce de comunicación fluida y lo segundo que me gustaría resaltar antes de que demos lugar a Inigio este turno de palabras que mañana precisamente vamos a tener lugar en el cementerio de malcomunado de Chiclana lugar al enterramiento de las ocho víctimas que localizamos en la primera fase que antes relataba PPGNF aquí hay a aquella que esté interesado en acompañarnos porque sepáis que desde la delegación de memoria democrática hemos organizado un autobús para facilitar a todos el acceso al cementerio malcomunado y que parte de ¿a qué hora parte el autobús? a las 11 del siglo de la primera partida de la estación de Córdoba a los baristas a las 11 parte de Córdoba 20 minutos después parará en residencia y no obstante para que nadie pueda perderse para que haya una constancia de que era aquella que quiera venir pues que si no otra vez mía otra vez de también de los María Sánchez y de Córdoba pues no la hagas antes de concluir el acto así que como decía habrá un turno de preguntas e intervenciones que tenemos tiempo para hacerlo y seguro tendréis muchas dudas en las instituciones o está todo tan claro que no ha dejado lugar a ninguna internet que no mira ahí ya hay una señor arqueólogo cuando usted dice que todo lo que está en caja de madera y tal se refiere a que eso es lo que dicen los documentos no, no, no es decir bueno es lo que dicen los documentos y es lo que hemos encontrado es decir tenemos que decir que en el cementerio ahora desde Malasa en el cementerio de San José yo ya habré sumado en torno cerca de 800 cajas ya de los años 36 para adelante hasta los años 80 y no me he encontrado un solo dos cositas es decir que hay un motivo un motivo lo único que aparece es en caja y ya estamos hablando de los años 80 son algunas piernas amputadas y las amputadas y son un poquito desagradables que nos envuelven de la sala de quirófano y lo echen directamente pero es la excepción normalmente e incluso vamos todo, todo, todo en sus cajas y los adultos los represaliados que todos que se han localizado todos giran de su caja ¿sí? ¿no? es que hablábamos de que nos sacaban de los niños o nos sacaban de esto y te decían ¿hay una gocera? ¿sí? la gocera lo que se hace la gocera como estaba contando las compañeras de que hay una gocera donde se ha sacado y se ha llenado eso es la gucera ¿sí? ¿sígan abriendo la gocera? las goceras están en el patio cuatro en el patio cuatro tengo que recordar pero la gocera vamos a ver la gocera lo que se hace es ya eso está prohibido pero en el tiempo lo que se hacía era machacar el vaso es decir lo cogía eso es una una cajita muy pequeñita unos huecos muy pequeños con mazo se le daba y daba para que para ganar el espacio otra cosa es que también hemos localizado algunas medias esculturas que se hayan utilizado los años es decir que de inhumaciones de nichos donde sea pues se han llenado de huesos fuertos no triturados ¿no? que también puede ser es que un cementerio es muy vivo es decir estamos en la lema un cementerio con un problema de espacio premedio y hacían desafían y decían que me da la gana a nivel de inhumaciones está muy bien documentado pero a nivel de los movimientos después y sobre todo hemos visto que la fecha 54 hasta un 70 hay mucho movimiento no registrado o por lo menos de eso que no tenemos los documentos porque no sé si son documentos que han desaparecido pero no tenemos documentación ¿esos movimientos no eran obligatorios que se registraran o no? o se supone no una curiosidad estas cosas que que se cae que se cae 7 que no dio por 10 y por 2,5 que cuando ya se está cumpliendo se tapa pero mientras no estaba completa ¿cómo se hace día? o sea imagínate que había una escalera y todo cuando acababa es una cosa que tampoco nos cuesta mucho trabajo comprender porque en otros sitios este tipo de piscinas estaban reticuladas era una parrilla aquí no había parrilla a mí me cuesta trabajo es una gran piscina en el fondo y lo que sí es cierto es que había tema de la construcción de una rampa de acceso yo creo que era la piscina tenía su rampita iban colocando las cajas le echaban tierra y la iban tapando la piscina la piscina la piscina la piscina no tenía una cubierta la piscina porque es que claro yo algunas informaciones que tengo yo orales de cuando se enterraban en los años 60 en la fosa común no era decir porque le decían la fosa común pero era que allí en el patio ese que no estaba construido hacían un boquetito ponían y dicen toma ya está enterrada la fosa común en el caso de algunos padres en el tema de los casos de los rodados que estaban diciendo es que está enterrado en la fosa común y tú vas a hablar por ello y dices si yo fui al entierro pero y dice que viste y dice no era una especie de caminito de trincherito donde iban colocando las cajitas y iban tapando es decir eso no es la fosa en sí eso es que en la parte de la desmatación la arrastra un poquito meten esas cuatro cajitas posiblemente aprovechando el hundimiento y la tapan si dos cuestiones cuando estimáis comentar hay otra vez con las innovaciones en esta nueva fase y recordar lo que me gustaría conocer si es posible a fecha de hoy a mediar es de cuántas personas han puesto en los casos de poder ayuntar bueno yo te voy a contestar la parte técnica de los familiares los que estamos son Luis que tiene más contacto con ellos el tema técnico bueno nosotros ahora estamos trabajando hasta julio hasta julio tenemos esta primera fase de localización y ya después cuando llegamos los datos tenemos que sentarnos hacer un memorio uniforme y evaluar qué es lo que tenemos que ser después si te acabamos con él que de pronto empezamos por ley y por normas nosotros encontramos un represaliado un indicio de violencia perdón la ley de memoria democrática que obliga a comunicarlo a la dirección general de memoria democrática de la Junta de Andalucía ellos vienen estudian el caso y se plantearía cómo se van a seguir a continuación los trabajos en el caso de que los datos sean más o menos concisos pues ya viene que plantearse a otro tipo de intervención que nos permita continuar esa investigación así que que queda un poco hasta final después del verano nosotros tenemos una conclusión de cómo ejecutaremos esa siguiente fase pero que esto es una intervención que termina en julio que no pretende inicialmente ojalá sacar todos los represaliados de la Fosa Norte ojalá que en los mismos no llegamos es decir que lo único que hemos documentado esa cosa hemos visto cómo se ha comportado el subsuelo y hemos podido comprobar que sí existe represaliado entonces ya volvemos a recortar una siguiente fase y el tema perdona lo de los familiares no sé pues sobre los familiares ahora mismo no se puede decir el número exacto el número exacto que hay pero están localizados en torno a una veintena entre familiares de Cádiz vecinos aquí de Cádiz familiares de distintas poblaciones de la provincia como son Grazalema 7.000 esperas y se me olvida uno que ahora mismo trebujena y ahora mismo uno se me olvida que no te lo puedo decir son muy pocos con respecto a la totalidad de la cerca de las madres de doscientas personas que hay enterradas también es verdad que hay setenta y seis personas desconocidas y ahí es el interés y la y la insistencia por parte de la delegación y de la plataforma de hacer un llamamiento a la ciudadanía en general y a todas las instituciones para seguir repitiendo como estamos haciendo en estas últimas semanas los dictados de las personas que están enterradas en esa en esa fosa tanto en el norte como en la sur para que si tienen algún familiar conocen a alguien o como hay algún caso de los que veo en la sala tienen un familiar desaparecido pues se pongan en contacto para estar no coordinados para que si los resultados son positivos y se pasan a otra fase pues tener la posibilidad de de ya estar localizados pero en torno a ahora pues ahí es no 20-25 familias a mi me gustaría pero como lo que hemos dejado para adelantarnos que lo que me dijera la sensación y la perspectiva del profesional que tiene de la que nos queda para adelante es decir cómo lo va a ir y cómo lo va a ir y cómo lo va a ir como como arqueólogo perspectiva ninguna es decir yo no pongo perspectiva yo para eso soy muy muy lo siento mucho pero lo que hay bajo tierra es lo que hay yo no puedo no me gusta quizás que quede prudente no me gusta crearnos las expectativas porque después para qué dijiste esto para qué dices lo otro sensaciones muchas sensaciones muchas es decir ya un típico trabajando en el cementerio no sólo con temas de empresarial y es una y es una arqueología con una vinculación como diría yo que toca porque estamos hablando de personas familiares que viven y que tienen un duelo que no lo han podido cerrar y que necesitan cerrarlo entonces muchas muchas sensaciones muchas frustraciones y muchas alegrías es decir que ahí hay de todo por eso en este tipo de casos yo puedo hablar de perspectivas y de cosas cuando estoy hablando de excavación de una necrópolis fenicia y puedo decir todas las que me dé la gana pero porque no lleno la sensibilidad de nadie pero una cosa como esta la prudencia y la tranquilidad es fundamental para el técnico porque después te coge los dedos de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!